Señores, es solamente una corbata, así dijo la mamá de esta niña de 11 años que a través de un dibujo que ella hizo en la escuela ha creado una controversia y lo más que da vergüenza es que esta controversia sí obviamente se fue viral en las páginas de redes sociales pero todo da inicio en la escuela de esta niña es bastante triste como a veces la gente trata de sexualizar todo y obviamente además de tristeza da vergüenza que sean los maestros que no tengan la mente bastante abierta y prefieran sexualizar todo esto ustedes lo vieron en el título y vieron las fotos de este video estamos hablando de una noticia que se fue viral en estos días y es de esta maestra, esta escuela que llama a la mamá de esta niña para dar un complaint, para quejarse sobre una situación que está pasando en la escuela y esta mamá pues va preocupada para la escuela y qué sé yo, mira qué está pasando mira es que tú ya estás poniendo cosas de doble sentido en un dibujo y cuando la mamá vio la foto se quedó con el canto literalmente tenemos la noticia y vamos a hablar más a fondo de esta noticia, así que quédense hasta el final suscríbase en el canal si no están suscritos por cosas como este, contenido como este que se tienen que suscribir para que no se pierdan esta maravillosa noticia y también no se pierdan los turisteando y todo eso así que si no estás suscrito, suscríbete ya, me encuentro con Valen Winnie ¿Cómo estás Valen Winnie? Bien, bien aquí trasnochada, ya saben tenemos un bebé que no duerme dormida pero bien, con toda la energía para empezar sí, te ves, bastante energía by the way oye, también vamos a estar hablando de Stephen Curry Stephen Curry, el chef, el cocinero la superestrella de la NBA se está quejando con el gobierno allá de California porque el panita tiene su casita mansión sota tú sabes, una mansión humilde de 31 millones de dólares y este pues se encojonó porque el gobierno dice mira, este, vamos a crear unos ¿Cómo se dice esto? unos townhouses townhouses, para los que no sepan este, son estas casas o apartamentos que son de dos pisos donde pues la parte de abajo está que si la sala, la cocina y qué sé yo quizá un cuarto y en la parte de arriba pues está el resto de lo que requiere un apartamento que son los cuartos, baños y todo eso eh, el gobierno quiere construir estos estos apartamentos bastante cerca de la casa de Stephen Curry el cual pues ha traído la atención de Steve Curry, equipo de trabajo y todo eso pues referente a la seguridad de esta superestrella, la familia y un montón de cosas, cobrillo espero que estén bien es que hoy es, miércoles eh, miércoles feliz miércoles a todos para quedarte perdido pero es que yo no tengo tiempo ni para mirar el gelo porque si estoy aquí, estoy hallado si no estoy con el bebé atendiéndolo by the way, estamos grabando esto y el bebé está durmiendo así que vas en la voz, brother oye, este episodio ha sido traído a ustedes por pura belleza que ni, que es pura belleza mira la ambon tú ves estos accesorios que están aquí esto, es pura belleza accesorios Valladira una tienda virtual que se dedica a vender accesorios de, de, para mujer para cualquier tipo de ocasión accesorios me refiero como cadenita pulserita sortijita y todo lo que termine en ita para que tu mujer no se vea feita ¿me entiendes? este hacen delivery por todo Estados Unidos los accesorios son libres de níquel plomo y camil y están a solamente cinco pesos cinco dólares ¿me entiendes? el berry core así que si tú quieres un set de cadenita con las pantallitas para que tengas la combi completa ¿qué tienes que hacer? comunicarte con Yadira en las redes sociales a través de Instagram Facebook como pura belleza accesorios vaya a decirle mira yo vengo de Kenny Valenteve ¿qué accesorios tú tienes? y con tú decir Kenny Valenteve se delivery te llega mañana brother ahí está el número en pantalla el 939 208 6022 939 208 6022 dile que viene de Kenny Valenteve y by the way suscríbete ¿entiendes? este vamos a hablar de la de esta este mal rato que tuvo que haber pasado esta esta madre obviamente con esta noticia que le dieron el video está ahí abajo en la cajita de descripción ahí abajo van a ver el video que pues posteó la mamá que se fue a virar llegó a 600.000 views en TikTok este ella explicando que fue lo que pasó y no sé ¿qué tú piensas de eso? deja ver la el el dibujo otra vez le voy a enseñarle el dibujo pero antes de enseñarle el dibujo vamos a contarle más o menos lo que dijo la mamá volvemos a decirle el video está en la en la descripción de este video así que ven para allá dale un click y van a ver todo el video la razón que no lo posteo es porque YouTube pues ya nos está ojegañando parle a veces que estamos poniendo el video de otra gente que obviamente lo hacemos para informarle a ustedes pero parece que YouTube es medio sensitivity ¿me entiendes? este nada esto la mamá está especificando en el video pues que la mamá la hija pues hizo una obra de arte de lo más cool en una escuela de Michigan entonces lo que ha creado fue como una mala interpretación de este dibujo porque pues el trabajo era mira este estudiante vamos a hacer un arte ¿qué vamos a dibujar? un lechón y unos molucos ¿entiendes? este un 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 cerdito lechón cerdito ¿verdad? ¿sí se dice? un marrano marrano entonces este Sierra Carter que es la mamá estaba explicando pues que la maestra de quinto grado de su hija la contactó en la escuela principal del distrito escolar de de Hanover Horton y le dijo que pues un niño se acercó a a la hija y le dije ay déjame ver el dibujo eh eh como harían cualquier niño de 11 años ¿me entiendes? quinto grado de 11 años ta 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 y me estoy tratando de poner porque mi hijo tiene 9 años entonces en 2 años vamos a estar ahí ¿entiendes? el este el niño se le acerca vio el dibujo y ahí es donde empieza a que abulú porque le dijo le hizo saber a ella lo que pensaba este eh sobre el dibujo incluso le dijo a los demás niños del del salón eh le habló sobre la mala percepción que hubo con con el proyectito del cerdo ¿me entiendes? Carter dijo que cuando se le preguntó su hija a eh pues cuando la maestra fue y le dijo a la hija mira que esto pues la maestra le dijo a mi la hija le dijo pues que en realidad era un un dibujo del cerdito con un eh con una corbata by the way una corbata en inglés es un bow tie ¿no? acuérdense de eso porque a través de eso fue que eh se malinterpretó todo pasaron un par de días y ahí es donde empezó el revolu porque mandaron a pedir la mamá la mamá llega a la escuela este la sientan en una sala ¿cómo se dice? en una sala de de juntos de juntas esas salas que hay aparte con una mesita sillita y pueden conversar y la mamá pues toda preocupada pues como que ¿qué está pasando? ¿qué hizo mi hija? y pues el primero fue el director pero el director no estaba entonces estaban los maestros y le dicen yo este mira que tu hija está dibujando cosas sin sentido en realidad no dijo así pero en inglés pues en resumir pues estaba haciendo eh dibujos doble sentidos entonces este la maestra pues la la mamá como cualquier madre pues se preocupó oh espérate espérate déjamele ese dibujo déjamele ese dibujo déjame mostrarle el dibujo corillo déjame ver a buscarlo aquí ¿dónde está? un segundo aquí corillo maravilla estoy aquí buscando lo tenías aquí se me fue normal ahí está ok mírenlo aquí corillo ahí lo tienen corillo eso es lo que estamos viendo aquí este ¿qué estamos viendo ahí? esa es la mamá pues haciendo sus cosas estamos viendo pues lo que es el cerdito este tenía la foto ¿dónde se hizo la foto? ah mírala aquí mírala aquí ahora sí ahora sí discúlpenme corillo que ya tú sabes oye los que nos están viendo formato de audio nada más este estamos mostrando la foto del cerdito que hizo una niña de 11 años eh tú sabes primero déjame mostrarle la foto corillo si nos están viendo a través de audio estamos viendo la foto eh que dibujó esta niña de 11 años pues del piqui del cerdito eh con el bullseye valentina una persona una niña de 11 años dibujó esto obra de arte para ello eh yo no ¿qué tú puedes pensar acerca de eso? yo no lo puedo creer verdad hacer tanto a mí me entiende que es un niño verdad ajá pero ahí mismo tú sabes la corbatica que tiene en el moñito ajá ahí se ve el moñito con la con la la corbatica sino que si lo ven como lo quieran ver si me entiende ok les voy a mostrar algo a la gente japito mami tú le puedes decir al público que es esto una corbata ok vamos a volver a la foto no pero hay corbatas que tienen los moñitos así mira la corbata mírenla mírenla cantos de bruto y me refiero obviamente a los maestros no porque mira miren espérate un momento mi amor miren esta línea derecha y ve como se golpea así de lado en forma de uve y después se devuelve derecha y después tiene el abuelito y después tiene el abuelito y después lo que ella le hizo al lado hay corbata que tiene el moñito ajá la corbata que tiene el moñito entonces la enferma maestra que decidió sacar de la zona de confort a su madre que quizás estaba trabajando estaba haciendo lo de ella para traerla para acá a decir que su hija de 11 años está dibujando estas cosas mira que incluso que maybe la niña ni sabe que es eso no es que estamos hablando de 11 años no podemos decir que esta esta niña sabe que voy a joder la maestra y voy a dibujar lo que ellos crean que es ¿me entiendes? yo vi esta noticia y se los juro por Dios que yo no vi nada diferente pero si incluso tiene si tú ves el dibujo la corbata la bolita en la mitad y después las dos cositas ¿por qué les dije lo de la corbata en inglés se dice bullseye? es porque luego de que este video pues el video que está en la descripción se fuera a viral pues la mamá reaccionando a todo esto incluso la mamá dijo y es verdad que más enfermos son ellos ajá no para mí este la reacción de la mamá tan pronto miró la foto ella dice como que en serio tú estás montándome un chiste are you joking tú estás chisteando ¿verdad? no no porque mira yo ayer vi esa noticia pero la vi rápido y yo dije y yo dije uno la ve como la quieran ver parece una corbata pero si tú estás mencionando que es esa parte pues ahí tú vas a ver la parte como que pero ahora la estoy viendo bien eso no tiene tú sabes no tiene nada que ver porque ahí está como tú dices la línea el cosito así el moñito y las dos bolitas que son que lo que quiso hacer la niña es un moñito y es una niña también ajá no la señora Carter que es la mamá de esta niña pues dijo en su video que eso era una maldita corbata y que desde pues desde que montó ese video ha subido a 600 mil views en la red social de TikTok también explicó que su hija conoce corbata como ball tie ball tie I'm sorry mala mía ball tie ball tie so ella hizo las bolitas ball y después hizo el tie esa es la manera que la mamá está explicando sobre el dibujo cosa que no tiene que hacer ella no tiene que estar explicando esto a nadie es una y segundo antes de que ustedes piensen y quieran criticarlo algo tienen que ver la percepción de diferentes personas la misma forma que yo le enseño a mis hijos como es una corbata no es la misma que tú le vas a enseñar a tus hijos ¿me entiendes? especialmente cuando el lenguaje cambia y hay diferentes maneras de tu criar y de enseñarle a tus hijos a tu manera pues en este caso pues la mamá le enseñó así y ella yo no veo en realidad no es que tú ves malo yo no veo nada malo aquí nada ella te dibuja mejor que tú la nena ajá vea aquí está diciendo dice lo siento así le dije esto son palabras de Carter de la mamá de la niña dice lo siento mi hija no es Monette pero para ella una corbata es un lazo y una corbata continuó Carter y si los niños lo miran y piensan que otra cosa suena como que es problema de ellos y no de ella no por eso lo que te dije así que bastante razón caballo quien tiene el problema de esto la niña por haber dibujado ese hermoso dibujo y y y y enseñárselo a los compañeros a la maestra o que los niños malinterpretaran esto la maestra malinterpretara esto y llevara eso hasta 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 por allá hasta las oficinas del director traerla a la maestra y por poco montar un caso por un dibujo que hizo la niña que ahora mismo lo que pueden crear es quizás hasta un trauma para esta niña que 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 ha tenido que pasar por esta situación y quizás quien sabe si la niña no quiere dibujar un carajo más nada si me entiendes entonces eh creo que es bastante irresponsable de todos eh de todos los que están involucrados aquí los niños son niños y van a ser niños los que quieran malinterpretar o los que quieran son niños tienen mente abierta y lamentablemente si hay un niño de 11 años malinterpretando ese dibujo el problema son de los pais que tú como pai que le estás enseñando a tus hijos para que un niño de 11 años vaya para la escuela y malinterprete un dibujo de una niña de 11 años ¿entiendes lo que te digo? pero ya después involucrar a los maestros después el director y todos los directores se malinterpreten de la misma forma que los demás niños lo hicieron es donde crea esta discusión y este enfado que me da especialmente pues cuando uno es pai y uno tiene hijos y es como que coño mis hijos van a estar ahí yo no quiero que estés tú sabes mis hijos por lo menos a mis hijos les gusta dibujar mucho entonces vamos a decir que hipotéticamente le pasé esto a mi hijo y yo tengo que pasar por esta situación es como que oye si mi hijo no vuelve a dibujar fue culpa tuya cabrón o cabrón a la maestra ¿me entiendes? y es uno de los talentos que él tiene entonces tú se lo vas a quitar porque tú decidiste malinterpretar un dibujo de un niño de 11 años en este caso pues fue una niña oye Kenny eso es toda la noticia no se ha acabado caballo tú sabes por qué le tiro demasiado a esos maestros irresponsables a ese director irresponsable y es este que luego de esta conversación la escuela dijo que no que no estaba castigando a la hija de Carter o sea que no que no yo no estoy aquí para meterle en problemas pero la mujer en el video que está en la descripción corillo suscríbase si no están suscritos y denle like al video y compártanlo la mujer dijo que este que le dijeron que los directores allá iban a guardar una copia de esa obra de arte en caso de que surja otro caso como así oh tu hijo graba esto yo no lo estoy regañando por esto pero lo voy a guardar pues si acaso tu hijo hace otra tú sabes otro dibujo mal sentido o pasa algo donde esta niña se ve envuelta en algo doble sentido o algo este de adulto pues ya ellos tengan pruebas para culparla de algo me entiendo lo que te digo por una maldita obra de arte que puedes pensar de eso yo creo este mundo está muy muy dañado increíble porque ajá uno le mete la culpa a los padres verdad porque es verdad de de como críen a sus hijos para que un niño venga a ver cosas así porque incluso la niña no no tiene ni idea de que es eso tiene 11 años hay gente que hay niños que no saben que es eso ajá no pues en la declaración de la NBC5 el superintendente del distrito John Denny señaló que hay dos lados de la historia parece que la mamá contando su lado y la escuela contando su lado pero que no se ha colocado nada en los registros escolares de ningún estudiante relacionado con este asunto volvemos como que la mamá dijo mentiras en ese lado la mamá pues está contando pues su mala experiencia que tuvo en la escuela y el superintendente pues quizás lo iban como él no estaba ahí escuchando lo que pasó y ella está diciendo lo que está escuchando lo que le están diciendo ella dice verbalmente en un video lo que le estaban diciendo los maestros y el superintendente pues como no estaba ahí de lejito va a decir no mira aquí no han guardado nada así lo hayan guardado entre bomberos no nos podemos pisar la manguera literalmente mira cabrones porque le dijeron esto a ella pero está bien yo digo que nosotros no guardamos nada para cubrirse el nalgaje ¿me entiendes lo que te digo? yo no estoy diciendo que esto es verdad estoy especulando pero yo no creo que una madre de una niña se va a sentar en un video de tiktok que se va a hacer viral contando redactando estas 30 historias donde tiene una niña de 11 años que quizás en 2 o 3 años empiece su adolescencia y yo no quiero que en 2 o 3 años la estén mirando por ahí como que la mamá que dijo un montón de mentiras para hacerse viral ¿me entiendes? la mamá se ve bastante adulta se ve bastante preocupante y que redactando la historia por otro lado estamos viendo los maestros no dijeron nada y es que está hablando el superintendente diciendo mira aquí en el registro pues tú no estabas ahí quizás no hubo registro pero verbalmente se lo dijeron a la mamá el cual puede perjudicar la salud mental de esta niña incluyendo la de la mamá yo cambiaría a mis hijos esa porquería escuela aunque no cambiaría nada porque tú no sabes la otra escuela ¿entiendes? es que es algo que estamos viendo en redes sociales en vivo en la escuela en escuela en quinto grado que es elemental o middle school elemental yo creo elemental o intermedio el quinto grado aquí déjenme saber la cara de comentarios este primero segundo ya yo creo que y creo que es elemental estoy casi seguro este y es la sexualización de todo de todo de todo de todo estamos hablando de que si yo salgo con una camisa ojosita soy gay que si tú sales con pantalones con mis pantalones te aparece un hombre ¿me entiendes? donde ya tú no puedes decir nada porque además de malinterpretarlo lo sexualizan todo te ven saliendo con un amigo mío ya tú te lo estás clavando yo estoy llevando a una amiga tuya ya me la clave porque todo es una maldita sexualización en las redes sociales entre nosotros mismos los humanos no pueden ser abiertamente y lo peor de todo es que solamente especulaciones todo esto se volvió tan viral por los niños son niños tú vas a hacer que una cosa que hace niños se haga tan un problema tan mayor solamente porque un niño malinterpretó esto vamos a llevar ah mira este niño de 12 años malinterpretó eso así que hay que decirle al director para que llame la mai para que llame el pai para que los traiga para acá para decirle esto incluso para decirle que voy a guardar una copia porque si acaso tu hija vuelve a hacer lo mismo no hay también no solo el niño la maestra en vez de manejar la situación de otra forma y explicarle al niño como que mira esto es una corbata como estamos haciendo aquí que comprar una corbata con eso como que todo problema por eso ah que dice en este caso un estudiante señaló apropiadamente sus preocupaciones a nuestro personal dijo Denny en respuesta nuestro personal manejó la situación con compasión y discreción y el personal se puso en contacto con los padres del estudiante para hablar sobre la situación ningún estudiante fue señalado condenado se hizo todo lo posible para proteger la privacidad y la dignidad de todos los estudiantes no se hizo eso es lo que ellos dicen porque ahora se volvió viral Denny es el superintendente dice que yo hice lo posible para proteger la privacidad y la dignidad de todos los estudiantes cabrones le quitaron el dibujo a la niña para llamar a la mamá para hablar sobre el dibujo de la mamá tú te crees que esa niña cuando salga si estuvo ahí en esa oficina o si estuvo allá en el salón de la escuela van a decir ella va a caminar como si nada pasó cuando tiene un grupo de niños que la está malinterpretando sobre el dibujo sabrás a Dios loco tú no estás hablando le pueden empezar a hacer bullying también por eso quizás afuera de la escuela tú no quieres pues claro eso no te conviene que la gente afuera de la escuela saben que le están haciendo bullying a esa niña a través de una obra de arte que para ella fue una obra de arte para los niños fue una malinterpretación y ustedes crearon este bombazo simple sí que hicieron esta privacidad pues claro si tú no quieres que la gente sepa allá afuera que ustedes están llamando a la madre porque la niña dibujó una corbata y ustedes creen que es una parte íntima tú no quieres que la gente allá afuera pues claro entonces pues como no quiere decir privacidad para ellos va a decir privacidad a los estudiantes porque obviamente estamos viendo a la mamá diciendo que los estudiantes malinterpretaron eso que incluso hay privacidad de estudiantes porque tú no sabes la mamá no sabe los nombres de los estudiantes ni tampoco los dijo ¿me entiendes? ella nada más dijo estudiante así que la privacidad de los estudiantes todavía está así que yo no sé cuál es la se hizo todo lo posible para proteger la privacidad y la dignidad ¿qué privacidad? no, dignidad y dignidad ¿acaso tú escuchaste la mamá en el video? ustedes no van a escuchar la mamá diciendo mira Pedro, María no, no hay nada de eso ella menciona los estudiantes así que la privacidad de los estudiantes están ahí ahora la privacidad de tu escuela es la que se está viendo por ahí en el 600 mil personas han visto la privacidad de tu escuela y la falta de de mentalidad abierta cuando tú estás estudiando con niños de 11 años apenas estás empezando a hacer sus cosas entonces y ahora voy a ser yo dibujo un muñeco a palito y me lo vas a malinterpretar ¿me entiendes lo que te digo? este nada ¿qué tú piensas de eso mami? nada yo te dije que los más enfermos son ellos no la niña y así es que se empiezan a crear los bullies así es que se empiezan a matar los niños así es que empiezan a crear le trauma a los niños solo déjenlos ser niños y ya no está haciendo nada mal la noticia también dice que en una serie de texto de seguimiento Carter dijo que se reunió se reunió con Denny y otros líderes escolares en busca de una disculpa Carter es la mamá de la hija se reunió con Denny que es el superintendente y otros líderes de las escolares en busca de una disculpa y que no dejaran copias de la obra de arte en el archivo de su hija obviamente tú no quieres que en tu escuela hay gas tú sabes yo no la verdad en cuestiones de eso no tengo mucho conocimiento pero al parecer pues si tú haces algo malo pues lo dejan un gécor entonces cabrón es como que yo salga de la cárcel y no puedo coger trabajo porque mi gécor está malo en mi caso mi hija o mi hijo que yo sé yo no soy el padre más perfecto pero sé lo que son mis hijos capaz bueno mentalmente quizás sí quizás no porque tú sabes que ellos en este año y como lo pongan va a quedar como un récord de que está haciendo cosas de abusión entonces yo quiero como mi hijo mi hijo tiene un talento de dibujar cabrón y yo quiero que en esa escuela los récords que estén son el talento de dibujar cabrón no es el ah deja ver oh mira aquí hay un récord que dice que tu hija ha dibujado algo que todavía me lo interpreto ¿me entiendes? entonces también dice compartió una copia de correo electrónico de Denny estamos hablando de la mamá de la niña que compartió una copia de un correo electrónico de Denny del superinternente en el que afirma que si bien el archivo de su hija no hace referencia a la situación no cree que sea apropiado deshacerse de los objetos ¿cómo es? dice archivo de su hija no hace referencia a la situación no cree que sea apropiado deshacerse de los objetos creo que ya tiene un email que el del superintendente Denny le escribió le digo mira no creo que sea apropiado votar esto así que voy a hacer la copia entonces ahí está el contradictorio de las dos historias que se está hablando más temprano en este podcast que está la versión de la mamá diciendo todo esto después el superinternente dice mira aquí no hay nada en los récords pero ya tiene un email donde el superinternente le está diciendo baby no es apropiado deshacerse los objetos hay que dejarlo ahora entonces también dice tal como está ahora son básicamente notas a las que se pueden hacer referencia si hay algún problema importante hasta fin de año ¿ves? ahí está hablando sobre el papel que ya está diciendo cabrones ¿para qué tú quieres una copia y ponerlo en un file por si mi hija tiene problemas de yo no sé qué entonces lo que está diciendo esto son palabras escritas por lo que parece ser Denny un correo electrónico de la mamá de esta niña de 11 años dice tal como está ahora son básicamente notas a las que se pueden hacer referencia si hay algún problema importante hasta fin de año decía el correo de Denny agregó que esto es un proceso común para que los maestros y administradores hagan con los estudiantes nada yo no estoy de acuerdo ¿tú estás de acuerdo de eso? ¿tú estás de acuerdo que se debería guardar una copia de una maldita obra de arte de un lechoncito que dibujó una niña de 12 años por el simple hecho de que todos ustedes lo malinterpretaron entonces lo voy a guardar pues si acaso ella hace otro dibujo o hace algo malo pues sale esto no es que la niña ya no va a hacer otro dibujo porque ya la traumaron yo tampoco estoy de acuerdo y dice en nuestra forma de dar un pequeño descanso sin dejar de tener algo para mirar hacia atrás con precisión eso están hablando del correo electrónico de ella pero Carter contestando a lo que ella ha dicho dice no hay nada que ella haya hecho mal para sacar a recluir y tener en su lo que le estoy diciendo lo que llevo diciéndole todo a este maldito que hizo la niña para que tú digas hay que guardarle esto hasta fin de año cabrones pues si van a guardarlo póngalo en un postel allí en que digan la obra de arte y poner todos los dibujos de los niños ahí ahí es que tú lo guardas pero guardarle eso ahí abajo en la oficina porque este ustedes piensan que es mal no sé está feo está súper feo 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 y obviamente Carter cree que es una situación que se manejó súper mal y debería ser debería haberse corregido en el momento en que su hija les afirmó que el dibujo era una corbata se podría haber cerrado y se podía haber parado pero no fue así obviamente ah maestra mira lo que tengo un accesorio de pura belleza oye eso parece un objeto no es un accesorio de pura belleza entonces pues la maestra dice no niño ¿quién fue el que pensó que esto era mal? tú mira esto un accesorio de pura belleza simple se acabó la historia ajá es otra cosa y fuera si la niña les hubiera dicho que es eso pero ella dijo no es una una corbata ¿verdad? claro la niña le dijo a la maestra mira esto es una corbata un bow tie y un pick entonces pues ¿quién fue el que pensó mal ir a? no esto es una es una corbata ¿tú sabes lo que es una corbata? no pues espérate mira esto es una corbata niños ¿quién tú? espérate un momento saca la computadora el teléfono todo el mundo tiene una maldita teléfono antes debería llamar al papá de ese niño ¿verdad o no? seguro oh niño tú ven acá ven acá ven acá mira mira corillo mira chamaquito eso es una corbata ¿entiendes lo que te estoy diciendo? entonces este es el dibujo de la niña una maldita corbata ¿entiendes lo que te estoy diciendo? no podemos estar sexualizando todo y menos cuando se habla de niños menores de 11 años o menos menores de 18 tú no puedes estar sexualizando todo corillo en serio en serio por más mente que tú tengas mi mente de 27 años no es la misma de una mente de 11 años ¿entiendes? una mente de 11 años es creatividad está dibujando está desarrollando su arte está desarrollando su forma de hacer las cosas para que venga un viejo un manganzón o niños que probablemente en la casa no le enseñan los valores que le tienen que enseñar para llegar a la escuela y malinterpretar el dibujo entonces ¿quién tiene el problema? la niña que dibujó el dibujo o como dice Vale el niño que malinterpretó eso oye ¿cómo tú sabes eso? a los 11 años supone que tú no sepas que nada nada que ver con nada o no que sepa pero que no lo tú sabes no lo maneja que no esté malinterpretando que no esté ahí cualquier cosa esas son personas que van para allá y cualquier objeto que vean alrededor el niño tiene un problema y quieren malinterpretarlo oye mira esto lo que parece oye mira eso oye mira la camisa esta mira todo se malinterpreta ¿de dónde sale eso? cuando es un niño de 11 años salen de los pais en vez de llamar a la mamá de la niña hubieran llamado a la mamá y al papá de los niños que malinterpretaron eso incluso que ni los hubiera llamado porque si tú fueras una maestra responsable o si la escuelita esta fuera de lo más responsable hicieron una reunión con los niños y le dijeron mira esto es una corbata incluso en las escuelas elementares casi siempre tienen pisaja oye tú 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 dibujas una corbata ahí y mira son igualitas porque las corbatas son iguales dos líneas y una V ¿entiendes? que le añado los boos al lado pues hay lazos también corillo pero tú no puedes esperar no pero es que ella tiene la cosita en el medio ajá tú no puedes esperar que venga este una niña de 12 años a hacerte una obra de arte para que tú digas diablo espérate déjame la ajá no me la iba a poner pero esto es un dibujo ¿me entiendes corillo? esto no sé no entiendo nada hasta ahora eso se quedó hasta ahí voy a estar pendiente a ver si hay otra o otro de acerca de esta noticia como les dije vayan en la parte de abajo está todo el video para que lo vean y lo disfruten y vean la reacción y obviamente en la caja de comentarios piensen que a mí me escriben que piensan acerca de este caso por otro lado este Steve Corey Steve Corey uno de los jugadores favoritos míos en la NBA superestrella el mejor anotador de tres puntos este tiene una casa de 31 millón de dólares normal el problema llega que el gobierno de California quiere construir unos unos penthouse cerca de donde él vive entonces estos penthouse no son penthouse millonetas son townhouse con precios accesibles donde quizás tú y yo y todos ustedes pueden ingentar ahí ¿me entiendes? eso pues le llegó la atención a Steve Corey diciendo como que diablo este mira cabronello tú sabes quién yo soy ¿verdad? yo tengo una casa de hablando claro hablando claro una casa de 31 millón de dólares al lado de un proyecto de apartamento de multifamilia ¿qué tú piensas de eso? ¿de multifamilia? sí estamos hablando de estos proyectos donde cuando tú y yo estábamos viviendo en los apartamentos de 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 un complejo un complejo que está cool porque es en la ciudad de 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 que es una ciudad pues bastante milloneta bastante chévere bastante fina eh pero si yo gasto 31 millón de dólares para mi casa que puedo ver así y no hay nadie más que yo pues es porque costó 31 millón de dólares yo no quiero tener que quedarme en casa en cejao y no salir en calzoncillo afuera a jugar golf en el patio de mi casa porque hay un complejo allá de gente que me está mirando con telescopio microscopio todas esas copios a ver que que a ver que que miran por allá porque estás al lado de la superestrella mejor jugador en estos momentos de la NBA y todos los niños todos los todos los adultos todos los los adolescentes saben quién es Steve Curry entonces eh no tan solo pues este se queja este eh están hablando aquí que la área por donde vive el Curry eh tiene un valor de 8 millones de dólares por acre 8 millones acuérdate que la casa de Steve Curry tiene 31 millones de dólares este Steve Curry también le hace una solicitud al gobierno local y es que construyan verjas y al busto alrededor de su casa para proteger a su familia y su privacidad si hacen eso que hagan que le construyan si lo llegaran a hacer ajá entonces palabras de Steve Curry palabras del chef Steve Curry es la seguridad y la privacidad para nosotros y nuestros hijos sigue siendo nuestra principal prioridad y una de las principales razones por las que elegimos Aternut como hogar si eso no fuera suficiente para su estado pedimos que la ciudad se comprometa a invertir en cercas y jardines considerablemente más altos para bloquear las líneas de división de la propiedad de nuestra familia expresió Steve Curry en un email obviamente ella está está explicando quién puñeta él cosa que no tiene que hacer porque tú sabes el que eligió elegir eso él dijo mira donde vive Steve Curry y vamos a hacer los proyectos porque obviamente sabe quién tú eres ¿me entiendes? habla sobre la privacidad y la importancia de su privacidad pues con los hijos y dice pues si esto no le parece suficiente cabrones pues voy a pedir que inviertan no es que pongan ahí dos plásticos y un papel de wrapping paper para que cubra eso ¿me entiendes? él quiere que inviertan pues en jardines y en de esto en verjas bastante altas para proteger la privacidad pero igual aunque el gobierno diga está bien que es lo que quiere inviertan siete millones en tu huelga y en tu jardín no creo que vaya a ser la misma comodidad a pesar de que de que nadie está viendo y yo pueda salir en calzoncillo a jugar este golf allá afuera este no va a ser lo mismo porque ya me siento encejado ya tú teniendo un un patiecito y obviamente no estoy hablando que Steve Curry salga en calzoncillo estoy hablando de que la parte de atrás de su casa es bastante amplia y en tener que cejar todo porque el gobierno le dio con crear un proyecto de Tom House cerquita de la casa y como que diablo cabrón voy a vender esto y me largo eso es lo que llevaría que tú harías pues yo mira yo vi esa noticia y la verdad yo lo escuché como un poquito como que guillado como que tú sabes nadie puede vivir al lado mío como que yo soy lo mejor como que no puedo tener vecinos la verdad no la verdad yo lo vi así pero tú tienes razón como que ella es una super estrella y él pago mucho dinero por su casa no incluso vamos a ok vamos a no nos vamos a ir 31 millones de dólares vamos a ir a una casa que tú y yo y vayamos a comprar para los niños ¿no? este tú vas estás mirando la casa la parte de atrás la parte del frente adentro es lo que uno hace cuando va a comprar una casa además de comprar una casa pues tú miras donde te estás quedando tú sabes la hacienda no pero lo que yo me refiero es que tú sabes la noticia suena como que oh mira a este tipo como que no no pero chécate chécate estoy pensando yo comprando una casa ¿cómo yo compraría una casa? ok voy a mirarla por dentro es mi gusto por dentro por fuera es mi gusto ok ahora quiero vivir ahora quiero saber del área los vecinitos el de al frente el de atrás que es tan bueno el área porque todo lo que escriben en redes sociales o en internet puede ser lo que sea pero la gente que vive por ahí lo entiende ah deja ver cómo es la vuelta aquí me gustó entonces tú dices ah voy a comprar la casa porque me gustó los vecinos tan cool las casas de los lados tan cool las calles todo mi gusto la compra y después tumban todas las casas para hacer apartamentos al lado de tu casa como que cabrón yo compré esta casa por como se veía ahora ¿me entiendes? ya pero tú compraste la casa no el área sí pero volvemos a lo mismo es como que tú no vas ok casa es una cosa porque al lado de la casa de Steve Curry como al lado de esa casa que yo quiero comprar pueden tumbar esas casas y hacer otras casas de del 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 referente a la temática de ahí ¿me entiendes? casitas si todas las casas son hojas o si tienen marquesina pues vamos a crear otra casa con una marquesina más linda ¿me entiendes? que es lo que hacen pero hacer que mi casa esté ahí y un tro de apartamentos alrededor es donde cambia porque si yo construyo si yo tumbo cinco casas para recrear cinco casas son cinco personas que va pues obviamente pues van a estar el mismo budget que yo o un poquito más alto porque ¿me entiendes? si mi casa costó cuatrocientos mil ahí no vas a construir una casa de treinta mil ¿me entiendes? vas a construir una casa de más o menos lo mismo menos más quizás más porque es nueva de paquete ¿me entiendes? pero si crean un apartamento no van a vivir cinco personas o cinco familias ¿tú no crees que esto lo hicieron como por joderlo? no no porque es la verdad la noticia suena como que si tú como yo yo la escuché y lo que tú dices es verdad y ahora yo pienso así pero suena como que oh mira este tipo como que ¿qué se cree? que después de la línea pues la noticia se escucha fea como que ah no nadie puede construir al lado si van a construir unos townhouses puedo imaginar que después de la línea donde termina la casa de él debe haber un espacio gigantesco ¿me entiendes? entonces cuando tú tienes un espacio no podemos decir que es por joder porque si tu casa es de aquí aquí y después de aquí que no es tu casa hasta acá no es de nadie a mí no hay casa ni nada eso le pertenece a alguien al gobierno a quien sea entonces si ese espacio está en blanco ahí y yo puedo hacer algo que pueda ayudar a la comunidad o sea apartamento pues porque no compras espacio para él porque para qué si tiene mucho espacio ahí no pero no sé bien entonces pues quizá podemos decir que hay un espacio bastante grande y y a ver vamos construir apartamentos aquí para que la gente pueda vivir eso está ayudando a la gente a tener más lugares donde escoger para vivir este pero hoy en día si vive Steve corre ahí quiere decir que es un un área bastante bonita incluso que no no voy a decir que estos townhouses van a ser este para gente baja entiende que no tiene mucho chavo porque si no pero ya ahí decían medium class pero son medium class obviamente pero igual van a ser un precio bastante alto pero igual este ojalá que se pueda solucionar esto y en mi punto y en mi opinión ojalá que no construyan nada porque para mí yo en mi casa de 10 dólares o de mi casa de 31 millones de dólares que yo escogí por por todo lo que está dentro más por lo que está afuera esconderla porque queremos verla ahora y no podemos mirarla allá más adelante no sé para mí no estoy de acuerdo con eso pero al mismo tiempo si nos ponemos en los pies de las otras personas pues están construyendo apartamentos para más familias y todo eso solamente que hay que mirar la seguridad yo escuché en el y con esto nos vamos yo escuché en el Bizarrap de Shakira que entrevistaron a Bizarrap y Bizarrap dijo papi entrar a la casa Shakira es un problema porque este donde donde tú quieras entrar eso está lleno de reporteros y de cosas esperando cualquier cosa de Shakira entiendes pues imagínate Steve Curry que no va a salir porque no son periodistas son un trodes y random gente diciendo tirándose fotos así es la gente la gente morbosa pero no tiene seguridad ya o que si ma pero para que yo quiero pagar seguridad si yo estoy así yo vivo bien así estoy en un área segura y si yo vivo en un área segura y no tengo seguridad es porque no la necesito ¿me entiendes? entonces está cabrón ahora tengo que pagarlo en seguridad porque el gobierno quiso y ya ahora lo que está viral por ahí son los fanáticos tirándose fotos con hashtag casa de Steve Curry ¿entiendes? entonces hay muchas cosas hay bastante complejas así que Steve Curry espero que esto escuche esto primero me jalo una taquilla para irte a ver y segundo pues ojalá que todo esté bien y si lo ve tú no sabes si lo ve Corillo con esto nos fuimos espero que le haya gustado este podcast bastante interesante el temita este de esta persona siento que pues ojalá esta escuela maldita madure Corillo síguenos en nuestras redes sociales como Kenny o Kenny Valenteve en todos lados Kenny Valenteve en Instagram Kenny Valenteve en Facebook Kenny Valenteve en TikTok y obviamente aquí en YouTube suscríbete este siguenos en todos lados suscríbete y dale like y activa la campanita Valenteve ¿cuáles son tus redes sociales? en Instagram rayita bajo Valenteve en Facebook Valentina Lopera y en todos lados Kenny Valenteve ahí está Corillo espero que la hayan pasado bien recuerden siempre feliz nunca triste nos fuimos ¿qué le pasó hace mucho?